Música ¿Esta gente qué? ¿Dónde estará? No, espera, va, mostró la campana, y bueno Ay, cómo comí en la parrillada, por Dios, qué manera de bracerito para dos y bracerito para dos y bracerito para dos y bracerito para dos Acaso, qué manera de beber, es más, me pareció haber visto, no sé si era uno de estos delirio un tremens, un elefante rosa, o si era Calvino que nos cruzaba por el corredor, una cosa muy extraña No, si él entra a la sesión tiene que ver, no puede ir para allá, no puede ir para allá Usted sabe que todos los pasillos se conectan acá Y lo bien que estuvimos Dicen que estamos locos, Yulce Cuando nos quisieron cobrar, dijimos, señor, somos representantes del pueblo Diputación of the Pueblen No, por favor Igual el mozo no entendió, tuvimos que subir a nuestros autos con inmunidad diplomática para salir huyendo de la parrillada Sacarlos de la vereda, porque nosotros obviamente los hemos dejado en la vereda, dentro de una casa Y mire si voy a andar pagándole a los chanchos estos de la intendencia, mire No, por favor Yo soy senador Yo soy la ley Yo vivo la ley Tengo un amigo que trabaja en TV Ciudad, por favor Por favor, me simule, tengo un amigo que trabaja en TV Ciudad, un escritor muy respetado Sí, un escritor respetado Yo después le hablo acerca de él, un tipo muy buen mozo, hay que decir Pero, ya no vamos a hablar de cosas laxas, porque en realidad ya nos tomamos todo el tiempo de luz Pero qué raro que no ha tocado el tim No, y ni aparece Calvino tampoco Pero, ¿dónde está? Me estoy esperando acá como 20 minutos Se lo nota realmente desesperado además, Calvino Sí, sí, ya empezó Por favor, no monten colera, Calvino me asusta No se volve, no se volve ¿Usted dice que es tarde? ¿Ya sonó la campana? Ya sonó la campana ¿De qué quiere hablar? Vamos a hablar, porque se viene la sequía, ya está... Sí, no hay tiempo, no hay tiempo que no sonó la campana Si no hay campana, si no hay campana, sobre la campana Vamos a la sala, vamos, que es tarde Señor Presidente, a mí me gustaría dejar sentado que hay mucha gente Muchos colegas que no están viniendo a la sala Ellos tendrían que estar acá, porque si no, no podemos sesionar Entonces, tiene que venir en hora, acá hay una hora ¿Qué quiere dejar sentado, Calvino? Acá hay una hora de sesión, hay una hora en la que tiene que empezar la sesión Y tienen que estar, tienen que estar... Vamos a comenzar con una frase célebre del gran Julio César Cállese, cállese en mi momento Alea Jacta, la carne está mechada No, pero ¿qué tiene que ver eso? Julio César es mi parrillero, estuvimos ahí hace un rato con... No me digas que fue una parrilla, estábamos acá todos esperando cuando estaba yo solo Se estaba esperando yo Hágale Heimlich, Calvino ¿Pero qué le pasa a este hombre? Se atragantó, seguramente le quedó el hilito del sochorio Me quedó el huesito del asado Ah, usted se chupa hasta el huesito, Julio César Yo pedí una ensalada Presidente de la Cámara, proponga una... Así, de la misma forma que hay una ley que obliga a todos los establecimientos públicos Que reciben al público y también a las grandes instituciones que tienen gente A tener un disfibrilador, un saca hueso para el asado Que es el... Pero coma con cuidado, ya está, es lo único que se precisa Entonces lo que precisamos sería un curso de coma con cuidado, pero no cualquier curso Quizás... Pero es peligroso, es peligroso que se diga coma con cuidado Porque podría ser que estamos induciendo a la gente a estar en coma Bueno, en la comisión vamos a explicar perfectamente eso para que no haya lugar a lío No, no fue una comisión porque se fueron a comer un asado, ¿cómo van a hacer algo así? El asado es la comida típica de este país Lo leí en el libro de Laborde, en la página 8 Donde dice que nuestra identidad está forjada en el encarneamiento de las vacas ¡Tírenlo de una vez! ¡Me está haciendo daño! ¡Tírenlo de una vez! Mentira, no leí nada, vi una entrevista en un programa de televisión Usted mira esos programas espantosos, Julio Hay que estar enterado ¿Hacemos un crucifijo? No, después de diarios y revistas, déjeme dormir un rato ¿Qué le pasa a esta gente? Está llegando tarde todos los días, no sé qué está pasando Tremendo esto, qué buena Ah, perdón, perdón, ¿ya se votó? Llegamos tarde hasta las gradas, hoy yo hice una vergüenza acá, ¿no? No, creo que voy a ganar, perdí, se lastimó un legislador la uña Pararon todo hasta que se mejore Bueno, retírese, pero por el lado que se puede caminar Y ahora usted se conoce Y dice que ya tenemos nuestros lugarcitos en las gradas Para eso, diarios y revistas ¿Eh? Para el diario y revistas Ah, diarios y revistas, 15 mil pesos por día, no vamos a tener un ratito Yo compré una comiquita del hijo de Zimbab Otra de esas dibujadas cuando el lápiz le estaba estimulando la próstata al dibujante Hacía dos tintas mal registradas, un desastre mundial Yo sabé que esta semana estoy un match intelectual Me cansé las revistas Caramba Me compré un libro Opa, y es un libro de verdad, tiene lomo y todo Lomo, cuando tiene así es libre Es un libro, es verdad, esto es una revista Veo, si el lomo es así chato, lo que dice acá es verdad Porque es un libro Caramba, y las comiquitas no Chistes de todos los colores Ah, pero es muy intelectual lo que trajo, Julce Venga, cuidado, capaz que no lo puede terminar La mujer discute con el marido Muy bien Típica escena Típica escena No me la describa, ya sé cómo es No, no, pero póngale Rambla Este video, verá Rambla Mahatma Gandhi Él probablemente acaba de haber desempleado Una fábrica que cerró ¿Qué tiene que ser? El capitalismo no muestra su cara más salvaje Seguramente era la herencia macabra de los gobiernos anteriores Exacto Una consecuencia del gobierno de la calle Que privatizó Exactamente Y fue el poder económico a la gente Y que trabajó a la gente Se lo devolvió Con creces No, trató Bueno, trató Pero nosotros, la barra sabemos cómo hacerlo Él tenía alguna idea Pero nosotros somos Cuente el condenado chiste, Julce Me quiero ir a mi casa Señor y la señora Rambla Él probablemente desempleado O discusión Usted sabe cuando falta el dinero Un hogar La chispa de la discordia Tanto temprano se... Me está interesando más el hijo de Simba Vamos Y ella le dice ¿Sabes cuál es tu problema? Héctor Héctor Es que tú solo piensas en hacerme el amor ¿Qué más subió Héctor, no? Y Héctor la mira Un chiste pornográfico Y le dice No creas A veces también pienso en masturbarme ¡No es eso! Con el sexo, loco Tenías el sexo adentro Todo el día Y estaba loco Loco por la vida ¡No es eso! 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 Gracias por ver el video.